Desde el momento cuando la miraba al ser, desde ese día cuando yo la me encontraba. Cuando tu mirada en mi ser tu armoner, tuve que a mi amarte, vuelvo a vivir, tuve que gustarás más de mí. Y en nuestro tiempo me esperaste, no llegué, supe que me amabas. Aunque a mí, en luz de tu casa, yo me fui, con un beso y con amor, te regalaste tu bebo, si soy alguien. Y cuando lejos me encontrabas de sentir, sabía que entonces me guiabas y te oí. No, 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 no. No, 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 no ¡Tiene una cocina, quiero! Fue estrellado en un avión, María Alisa lo veló, cuatro velas le encendió. Pin uno, pin dos, pin tres, pin cuatro, en la zona veinticuatro una vieja matungando por la puta de zapato, ese pato se rompió. Suavecita la viejita pobrecito de zapato por el susto que llegó hasta los calzones. Me llamo Alex y soy de los Estados Unidos, tengo diez años y soy alumna del quinto grado. Desde el momento, mi escuela se llama Olivia. Raúl, doce, pin tres, pin tres, pin tres, pin tres, pin tres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Balletar y... ¡Ah! ¡Buenas! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias!